Música 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 De mi sendero Seguro que tiene muchas aventas de gente que te ha tapado Deberíamos empezarte con Notigo cantando Sabes mi amor Ya Que que wey yo a ti te quiero Así empieza el show wey Así es la flor De que wey? De mi sendero Deberías tu abrir wey Deberías de decir hey banda como estan Bienvenidos a Tomix Show No osea ya empezó Ah ya empezó Ya empezó Que tal amigos de Tomix Bienvenidos a Tomix Show 015 Este Tu eres Jorge Ya se siente Letterman este carron Oye oye Uno esta aqui en los Jimmy Kimmel wey ya Ya terminó el exodo Por fin todo Atomix Podcast Logro Logramos que todos se pasaran Atomix Show Y tenemos aqui a Emilio Comunidad Que tal Comunidad Encantado de estar aqui Emilio ya va a ser parte de show Ya este se retira el de podcast No es cierto Este Asher Y Claudio Quiroz Que por alla escuché que estaban vestidos iguales Que pena wey Y se tuvieron que cambiar Si yo traia la misma camisa de Claudio Es mas según yo la compramos en el mismo lugar a la misma oracle Fue el mismo día si Oye Yo compre en talla M Y la del L No la van es XL XXXL Oye y todavia llego con Clau y le digo Como sale de Clau Oye que opinas de la banda que dijo Pensaban que el sillón era el que estaba chiquito Y se dieron cuenta de que no Mira otra vez tengo espacio wey Necesito ensancharme No no mira ya Si Defa esta pequeñito Juane También por ahí mas o menos Yo creo que es como Eh Lo siento grande Osea mi tamaño es como 12 milios wey 12 milios y medio en volumen wey Así Osea si juntaras a 12 milios y Si hicieran asi grandotes wey Pero ya provincial ya le ganó aquí a Citadino eh Ya somos 3 La que ya provincial Porque estas nuevas generaciones de la toma están tan chiquitas Osea por que No les dijeron comer bien wey o que Tal vez A ver a ver cual era tu alimentacion de un niño wey Este pura maruchan y huachinango a la talla Ah tu papa es alto? Tu papa es alto? Mi papa no es alto No? Tu mamá ya esta grande? Tu mamá es grande? Es alta? No esta torno No? Por eso esta chiquita Tu papas son pequeños Si 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 De hecho mis abuelos muy muy bajitos Ah estas? Por eso wey Si siempre me troleaban en la escuela Porque siempre era el mas chaparrillo Te voleaban wey? Si porque si siempre fui el mas chaparrillo Pero no creo que te voleaban Eres bueno A ver wey A quien volearon de aqui? Nunca volean al wey que es buen pedo wey Bulean al pendejón wey Pero al wey que es buen pedo es asi como Chaparrito chaparrito Te caes bien chaparrito No se mete con nadie no? El que no se mete con nadie Si Ajá Te volearon alguna vez? Ahhhh Si Podria decir que si Si Te dijeron porque eres tan afeminada o porque? Toda la vida Hasta la fe Toda la vida Toda la vida No pues ya ya que haces Lo aceptas? Emili Como le dices a Emili? No 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 a mi a mi me dice este Juan y el amo Emili Pero ya llega un punto en el que Emili ya también lo perdió y me dice Jorge Jorge Porque el es Jorge El es Jorge Definitivamente Se le ha ganado a punto Oye, Juanen, solo una duda, güey. ¿Tú no traes calceta blanca a la defa, güey? Creo que no, mira, es grisecito. Me previne. Saludos al defa, que fue un éxito hace ocho días. No solo por lo que aportó, sino por su outfit, su moda. Sí, su playera era un poquito ancha. Playera ancha, pantalón de mezclilla medio abombado, claro, calceta blanca sin resorte abajo y tenis deportivo, güey. Fue sensación. Ni balan, ni balan. Y la playera que era como tres veces más ancha que él, ¿no? Que decían, oigan, denle de comer. Oye, y lo que la gente no sabe es que ahorita están nominados, ¿no? A ver quién va a quitar a Puni del medio, o sea, está ¿De veras y Puni? Está defa, está Juanen, y está Falken. Entonces, pueden votar ahorita mismo en el link. Manten Juanen al, ¿qué es? Al 61111. Juanen 887. Manten meses de Spotify y de Netflix a esta cuenta. Sí, voten por Juanen. Patron, Patron. Ándale, ya va a ser un Patron. Oye, ¿y Puni? Si les gusta, si les gusta el Vita, voten por Juanen. Va, va. Ah, Puni, pues anda en que Roma y en que quién sabe qué, o... Anda de Europeo. Ya ves en sus viajes de Europa, güey, de... Es que Puni es de Alcurnia, o sea, es lo que ustedes no saben, o sea, Puni es este... Millonario, básicamente. Se apellida la Tapir y Carlos. Sí, yo soy Martínez. Yo soy Reyes. La Tapir y Carlos, güerito de ajo azul. Ahí nomás se la dejo. Por eso es tan mamón, por eso lo ven aquí sentado, callando a Jorge. Sí, con cara de Grumpy Cat. Oye, pero... De Grumpy Cat. De Grumpy Cat. Oye, pero si tenemos a Emilio aquí, es para ponerlo en su espacio, para que esté cómodo y obviamente para hablar, pues, de que PlayStation Vita ya es Legacy, ¿no? No mames, cuál a gusto. Yo creo que esa es una... Yo creo que esa es la peor noticia que pueden dar. De hecho, por eso vine con playera de Ardillita. De Ardillita. El único triple A, este... El último, ¿no? El último triple A. Fíjate que Juanen la compró en PlayStation Experience, esa playera. Sí. Y yo por un momento dije, ¡A huevo! ¡A la Ardillita de tiro, güey! Y de repente empecé a pensar así en mí, güey, con el color morado y dije, no mames, voy a parecer la pinche berenjena esa de Capitán... de... Capitán N, güey. La de Sliders. De Sliders, güey. Oye, pero, Clau, ¿nos das la nota? Este, que... Sí. Hace un... Bueno, paréntesis en... Espera, güey, ¿no? ¿Vamos a tener anécdotas? Sí, 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 pero... ¿No? Quiero entrar directo, pues, oye, aprovechando este video. No le gustan a la gente. Hay varias notas importantes esta semana, ¿no? Que tienen que ver con videojuegos, ya lo sé, no se desesperen. Ahora que si no quieren hablar de videojuegos, pasen al minuto 25, no se preocupen. Hay que ver que en el minuto 25... Sale Andrew House, ¿no? El presidente de Sony Computer PlayStation, a decir, sabemos que... Hay varias notas. Una, saben, están conscientes que la marca de PlayStation, esto es algo fuerte. El 2015, lo que resta del año, la segunda mitad va a ser escaso en lanzamientos de First Party, es decir, en exclusivas, más no así en Third Party. ¿Cómo fue el discurso, Clau? O sea, dijeron algo así como que... Sabemos que es escaso. No, que iba a ser un poco disperso los lanzamientos de First Party, porque ellos estaban pensando en una inversión que no iba a tener frutos este año, ¿no? O sea, que eran cosas como más para futuro. Exacto. ¿Por qué? Porque recordemos que el 2016 se vienen grandes juegos, la gran exclusiva que era de ellos, que era... Un chartel. Se atrasa para el próximo año, por ahí dicen que en marzo ya se empezó a hacer... Antes de marzo, o sea, lo tienen previsto antes de que acabe el año fiscal. ¿Entre febrero y febrero o principios de marzo? Yo calculo que sí en marzo. Podrá ser. Ojalá diste un... En chartel, dijeron 31 de marzo, pero siempre es un placeholder, ¿no? Sí. Es como decir que Mortal Kombat X para Last Gen se retrasa hasta el 31 de diciembre, no es que va a salir el 31 de diciembre. Es la fecha límite. Exacto. Entonces... No, pero dicen... A veces dicen 31 también de marzo, y lo que es ahí, pues es el pedo del año fiscal. Sí, exacto. El año fiscal... Pero es un placeholder, o sea, va a salir antes del 31 de marzo. Por ejemplo, Amazon lo que hace es que te dice... Si la marca dice va a salir en 2015, te da la fecha de diciembre. 31 de diciembre. Exacto. Yo sí veo que va saliendo en marzo, la primera semana, o la última semana de febrero, sí lo veo. Las primeras 12 semanas del año, eso es seguro. Y en otras noticias es que también PlayStation, de alguna forma lo hace ya oficial y entiende la situación en la que está atravesando el Vita actualmente, lo que le ha costado trabajo de construir la base de usuarios a los últimos años, y entiende que su consola portátil, la cual ha tenido ya una revisión y que le echaron muchas ganas en el principio, de alguna forma la están olvidando, y lo ve PlayStation como una consola ya de legado, a la cual no piensan invertirle más dinero, más juegos, y así es lo que entendemos nosotros. ¿Qué es ese nombre de legado? O sea, a mí... Es lo que pasa con FIFA, ¿no? O cómo funciona. Porque en realidad no tuvo tanto legado de este Vita, o sea... Claro, o sea, a mí se me hace como... como más bien, pues, ¿por qué no dicen...? O sea, yo entiendo que no la van a descontinuar, de hecho, estaba rumorado que iba a haber un nuevo... No, que iba a haber inclusive un nuevo hardware. Un nuevo modelo, otra edición, una segunda edición. Sí, que con HDMI. Seguramente ahí lo que decían que era HDMI y microSD, o sea, la memoria. Ay, ¿por qué falta? Por fin, carón. O sea, por fin. Güey, este, 1200 baros, una de 32 gigas. Sí, no, 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 no. Una grosería. La tuya ya tienes hasta 3, ¿no? Creo. Sí, de hecho, yo creo que es parte del fracaso del Vita, si así lo queremos ver. Los juegos pesan mucho. O sea, un juego AAA te pesa por lo menos 4 gigas. ¿Killson, güey? ¿Cuánto pesaba? Y todavía loco. Como 4 y medio, ajá. Y Uncharted también estaba pesado. Sí, y es que... Y lo que pasaba en los juegos que escatimaban en recursos como la colección de God of War, este, ¿cuál otro? La de Jack and Daxter. No, la de Sly Cooper que no traía el tercero, ¿no? Que a huevo lo tenías que descargar aunque lo comprabas físico. Sí, pero a lo que voy es de que estas colecciones, por ejemplo, al escatimar en recursos para que la gente pudiera tenerlo en sus memorias carísimas, le comprimían muchísimo los videos, comprimían muchísimo el audio. Por ejemplo, Sly jala muy bien, pero los cutscenes están hasta espantosos. Horribles, sí, sí, sí. O sea, lo comprimen tanto que... Ahora, hacemos un repaso de esta consola que a mí me parece, desde que salió hasta la fecha, me parece muy buena. Sin embargo, creo que los números dictan que no es así. Creo que hay dos etapas del Vita. El primer año y medio, tras su lanzamiento, que vimos grandísimos juegos, titos que pelean, grandes franquicias, Uncharted, Killzone, Gravity Rush, todo esto. Y que después, después de dos años en el mercado, ¿cómo empieza en picada? Intentan revivirlo con el lanzamiento de PlayStation 4, como parte de todo el tema del ecosistema, la consola. El Remote Play. No termina por cuajar y sigue a la baja. Y yo creo que ahorita ya prácticamente Sony dijo, bueno, ya tiramos la toalla, sabemos que no vamos a crecer más. 10 millones de unidades vendidas en más de tres años que lleva el mercado a la consola. Y ahí nos quedamos comparados de más de 50 millones que tiene el 3D. Ahora, a mí me gustaría preguntarles, ¿a ustedes qué opinan? ¿Cuál creen que fue el fracaso que tiene el PS Vita? Porque a comparación de su antecesor, como fue el PSP, grandísima consola, muy popular, muy bien vendidas. Vigente todavía. Todavía. Todavía vigente. Y en México, principalmente, fue una de las más amadas. Para los ciferos. Claro, ciferos, novelas, todo el mundo lo creía, el tema de la piratería, todo eso. ¿Qué pasa con el PlayStation Vita? Porque vemos grandes juegos a principio, de repente, aún así, la gente no lo adquirió. El costo fue el precio, no sé. Que no lo hackearon. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Que lástima. y que sí hubo, yo me acuerdo que hubo algunos intentos de correr con Bro en ella, y de hecho, creo que sí lo lograron. No sé qué pasó, pero pues ahorita es un pero, O sea, también las keys del Wii U fueron públicas y nadie hizo nada, güey. El 3DS, a huevo, para hackearlo, pues tienes que tener una flashcard o tienes que tener el cubic ninja. Son cosas que no arrancan porque el firmware pues lo tapa, güey, y para tener una consola que en específico esté en un firmware hackeable, pues ya es algo que la gente dice, ay ya, güey, qué pinche hueva, cabrón. Si ya, si los putos juegos te los venden hasta en el Oxxo, güey, pues no. No, sí, además los juegos de Vita, o sea, fíjate aquí, aquí cómo está el asunto, los juegos hasta te los regalan, o sea, tú pagas tu membresía de PlayStation Plus y prácticamente tienes acceso a todos los juegos, a los AAA, todos los han regalado, tu Uncharte, tu Gravity Rush, tu Wi-Fi, todos los han regalado apenas el mes pasado o antepasado en PlayStation Plus, entonces, o si no te los regalan, te los dejan en 2, 3 dólares, o sea, precios muy accesibles. ¿Cuál es aquí el asunto? También conviene hackearlo si no tiene un gran catálogo que haga mucho ruido, que le sea llamativo a la gente. Pero es que yo creo que, o sea, con el Vita, a mí me queda claro que no hay nada que reclamarle a PlayStation en el tema de que no lo intentó todo, porque me parece que se hizo hasta donde pudo, le metieron IPs propias, IPs, después vivió esta etapa como... No cabían otra portátil, claro, teniendo a los iOS devices, a los Android devices y todavía el 3DS que lo ves ahí metido, así como casi, casi que entró como agujita ahí al mercado, güey, pues ya tener esta cuarta posibilidad, pues ya para una generación que consumen la mayoría de las cosas en iPad, o sea, el que sería el target de estas consolas portátiles, pues está cabrón, güey, está cabrón entrar ahí, sonando con una personalidad tan bizarra como es el Vita, ¿no? Entiendo que atiende a un sector muy específico, pero está cabrón también cuando tienes una portátil que se quiere sentir como una consola casera. Exacto, creo que ese es el problema, la diferencia en Nintendo, los juegos que está ofreciendo para el 3DS, muchos sí se sienten experiencias diseñadas para jugar on the go y el Vita no tanto, o sea, el Vita más bien es, el concepto desde el principio fue lleva tu consola casera en el bolsillo, a mí me parece fascinante esa idea porque se me hace muy encantador tener los 3 Slice en la bolsa, tener este, mi go, es un Uncharted, o sea, está bien chido llevar esa experiencia, pero creo que no es, no es lo adecuado a lo mejor para llevártelo ahí y además también el hecho de que se les haya hecho más fácil empezar a portear solo juegos que están en otras plataformas a meterle juegos propios, creo que eso es parte de la falla también. Yo siento que ese fue su segundo aire y digo, un segundo aire que medio, siempre iba para abajo pero como que frenó un poquito la caída libre que fue el hecho de que todos los, de hecho empezó, si no me equivoco, con Retro City Rampage, creo que fue el título que prendió algunos focos ahí de que hasta donde yo sé, creo que esa es la versión que más ha vendido, ¿no? Sí. De Retro City Rampage, entonces todos los... Que por cierto hay versión física por ahí ya. Todos los desarrolladores independientes empezaron a decir pues voy a sacar mis juegos en vita y eso fue lo que frenó un poco como que le puso paracaídas a la caída. Es que creo que eso es, o sea, si lo dividimos por tres etapas, la primera como les decía, la salida, el lanzamiento, ruido, marketing y grandísimas producciones, ¿no? Juegos muy costosos para una portátil, o sea, no a versión nada barato que la gente también tienda, llevar un Killzone, llevar un Charter, Ubisoft que hiciera un Assassin's Creed paradita. Ubisoft que hiciera un Assassin's Creed, después viene el tema de vamos a hacer nuestra portátil totalmente enfocada en el espacio para que todos los desarrolladores de juegos independientes puedan llevar sus juegos ahí, ¿no? Y que se convierta en una opción más, uno, y nosotros lo aplaudimos y en su momento platicamos, ¿te acuerdas? Que decíamos, bravo, bravo porque el Playstation está volteando a ver a esta gente que tal vez no tiene la capacidad para hacer grandes producciones y que tenga un espacio donde publicar sus juegos supervisados en términos de calidad por la gente del Playstation que vuelva, ahí están indies, incluso había producciones latinoamericanas y tres, la tercera etapa cuando intenta revivirlo utilizando el Remote Play de lleva tus juegos o juega en tu Vita lo que estés jugando en tu Playstation 4. Y ahora con Playstation 9, ¿no? Que también con Playstation 9. Es un fraude, o sea, también hablando del segundo aire que tuvo con Terra, wey, todas estas ondas había pasado ya varios años en los que Sony había prometido que el Playstation Vita iba a tener esta capacidad en la que tú pausas tu juego en la consola de casera y te lo llevas y sigues en el Vita, o sea, ¿cuál era? El único que funcionaba era, me parece... Lo que pasa es que al principio lo prometían desde el Playstation 3, o sea, que iba a Remote Play y el único juego que jalaba era Wipeout. Sí, y luego en Play 4 quisieron como ponerlo, decían que con Killzone iba a funcionar con Shadow Fall, con Liberation es el de Vita y que pues no, Liberation es de Kiefer, sí, perdón, bueno, el de Vita, que al final nunca funcionó, o sea, al final esta promesa de algo que iba a ser el Vita, que era muy poderoso, nunca llegó y hubo muchísima gente enojada, decepcionada que quería que le devolvieran su dinero, por ahí Playstation hizo una campaña de que les iba a regalar juegos para que se callaran pero ya con la firma de que ya renunciabas a cualquier demanda que pudieras hacer en contra de... Como yo que hizo lo hice con Assassin's Creed Unity que te regalaba Far Cry pero en la firma de agria, los términos y condiciones es, pero ya no te vas a enojar conmigo. Es que hubo gringos que alegaron que cuando salió el Vita ya estaban los comerciales de Remote Play con el Play 3 y la verdad es una promesa que nunca se cumplió y yo creo que aquí el Vita tuvo ese rol de hacer muchas promesas que se cumplieron a medias. Cuando presentaron el NGP yo estaba así muriéndome de la emoción porque fui muy muy fan del PSP soy muy fan ahora del PS Vita y me acuerdo que salió Kojima presentando Metal Gear 4 en el Vita o sea, te estaban prometiendo es el Play 3 en el portátil prácticamente entonces la verdad a mí me explotó la cabeza de ver que todos esos juegos iban a llegar y cuando llegaron cuando te mostraron un charte y todo eso tú ya te imaginabas hacías ya chaquetas mentales de que voy a tener mi Infamous voy a tener mi Gran Turismo que a la fecha que no ha llegado un Infamous un Uncharted perdón un Gran Turismo que otro Gran Turismo me parece que le hace mucha falta al PlayStation un God of War también un iPhone Filter como fueron muy buenos pero yo creo que sí estaban en los coches evidentemente pero después de esos dos años que PlayStation se sienta a revisar números la penetración que tiene su consola en el mercado la posición y también proyecciones a futuro donde evidentemente después de dos años tú sabes como para dónde vas yo creo que me dijeron no güey no vamos para acá porque no vamos a tener ningún revenue no vamos a tener ninguna ganancia no vamos a ver ningún retorno de inversión de tener grandes estudios haciendo producciones llámese Santa Mónica con un yo creo que el PlayStation 4 les ha de haber dado mucha perspectiva para que estos brothers dijeran así como a ver nosotros estamos disparando al aire y finalmente le dimos un hit así en un pedo pues vamos enfocándonos totalmente al que sí le dimos al que raro y saben qué Vita hasta eso no es un fracaso en todas las regiones yo creo que es un fracaso en occidente pero por ejemplo en Japón pega muy bien a tal grado de que a la fecha los únicos juegos así que que se sienten como de mayor producción y esos son juegos enfocados a mercados orientales por ejemplo todo lo de Tecmo todos los Warriors todos hace un poco hace poco Taukiden Serran Kagura Danganronpa o sea Hatsune Miku Akiva Strip Akiva Strip Soul Sacrifice Akiva Strip todos los Hyper Dimension Neptunia Monster Hunter Monster Hunter no Monster Hunter ese es también yo creo que uno de los clavos de la tabla si hubiera tenido un Monster Hunter Japón hubiera pegado una de las razones por las cuales PSP en Japón aparte de todas las bondades que tenía porque en occidente triunfó por otras cosas en occidente triunfó por WordNow por FIFA por los porque era multifuncional en una época de no smartphones exacto y en Japón por lo que explotó era por el pinche Monster Hunter que lo jugaban en el metro pero por qué hacen esto antes de 3 o sea también digo consideramos la posibilidad de que Android House simplemente quiere que la gente cuando imagínate que por ejemplo en E3 te enseñen como ya los últimos todos del Vita pero que si te los enseñen entonces eso puede ser que la gente tenga sus expectativas hasta abajo para que cuando te enseñen te puede pasar que cause como mucho más impacto a lo mejor si es parte de la estrategia como de dejar pocas ilusiones a la gente acerca de esta consola y de repente en el E3 nos sorprende a todos en el E3 en el E3 en París Games güey lo que dicen ellos de vamos a estar muy dispersos en lanzamientos es first party güey no no va a pasar yo siento que Playstation no va a tener 20 pero va a tener por lo menos 3 que te vas a cagar pero si es disperso o sea si lo comparas con por ejemplo lo que pueda presentar Xbox el año pasado fue por pinche third party también puro Green Fandango y les pegó y les pegó y les va a volver a pegar esta vez ahora yo creo que PS Vita también se las quiso dar muy de Apple en el sentido de que ya ves que Apple tiene su propio conector por el cual paga una multa porque no no es el conector universal para la luz y Vita así como con su memoria que es carísimo no 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 pero hay tienes que comprar pero lo hizo PSP también solo la primera generación lo hizo lo hizo PSP también pero lo que dijo Emilio hace ratito es muy importante PSP era un dispositivo multimedia en una época sin multimedia sin smartphones bueno tanta gente no veía ahí su pinche serie su anime su música las novelas de películas Final Fantasy 7 de Advenchildren ahorita compite con un aparato multifuncional en la época de los smartphones y que tiene teléfono y que tiene Spotify y que tiene ahora no nos hagamos tontos le quitaron YouTube no nos hagamos tontos lo han ido recortando gradualmente le quitaron el pinche Near bueno lo redujeron le quitaron Skype entonces la resolución de la pantalla también la revisión es diferente ahora también los primeros juegos no son las funcionativas el cambio de OLED a LCD entonces porque entonces no funcionó como dispositivo multifuncional como un iPad porque si puedes traer un iPad y no puedes traer un Vita a ver como o sea hacía básicamente lo de un iPad no no tiene teléfono bueno pero te voy a decir te voy a decir que lo que pasa yo uso ambos dispositivos y por mucho que me encante el PS Vita no me voy a poner ahí a checar mi Twitter o mi Facebook o sea es muy incómodo yo lo hacía yo lo hacía para subir este y tenía la app no tenía Twitch subía 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 screenshots wey yo lo sigo haciendo yo lo sigo haciendo pero no es algo o sea si puedo checar el Twitter en mi Vita o en mi iPad lo hago en mi iPad es más cómodo sabes que siento yo wey que también de alguna forma puedo dañar bastante el Vita si hacemos un repaso o sea si hubo grandes juegos pero me parece que sobre la balanza hay más malas experiencias que buenas wey y creo que eso si pudo dañar a la consola porque wey porque de repente nos venden grandísimos juegos que vamos a ver en el PS Vita y cuando llega a los juegas wey te llevas un descalabro recuerden si este Call of Duty lo compré en el lanzamiento resistas resistas me dolió entonces también ojo wey tenemos estos pequeños momentos muy amargos del Vita donde tal vez a la gente dijo o sea wey me estás vendiendo puros juegos que son como increíbles y que resultan ser realmente malísimas experiencias unas porquerías pues de que se trata entonces tal vez mucha gente también empieza a perder un poco la confianza en la credibilidad de la consola y entonces dicen no wey pues la neta es que de cada 10 juegos uno vale la pena y luego de repente me está diciendo que va a ser para puro indie y allá afuera la gente el indie pues muchos no le llaman la atención entonces también es una serie de cosas ¿no? de consecuencias que terminan por afectar al Playstation Vita de esa forma a mi me parece que si es que de repente vimos demasiados juegos o más juegos malos que realmente ¿yo sabes que hubiera hecho? hubiera porteado más juegos de Playstation 3 a Vita sí pero bien hechos eso pues es que también lo que lo que Playstation pecó es que quería hacer ports casi casi como si fueran emuladores como los de Playstation 2 entonces lo que pasa lo que pasó fue que tal cual este no lo que había el PS Vita rompió una regla muy cabrona que de hecho ahorita estábamos hablando que tal vez este no digamos que fue la decisión responsable pero si fue tal vez culpable de que de boca en boca se pasara que eso había sucedido ¿no? que fue el hecho de que muchísimos de los juegos que salieron estos este con las colecciones corrian a resoluciones inferiores a la a la nativa de la pantalla un charter de este gravity rush es increíble hay unos que dicen que estaban muy mal los de que eran Sly Cooper pero hay unos que estaban muy mal no Sly Cooper está bien pero no importa está muy mal lo que dice Asher son juegos nativos que a lo mejor solamente un ojo exquisito solamente un ojo exquisito lo ve porque hay gente por ejemplo que son cerdos overdrive que corren 900p no ¿cuál es? 900p pues hay gente a la que dice güey a mi qué no man mira de 900p a 1080p en una HDTV no hay tanto pero en Elvita se nota en Elvita Elvita lo tienes aquí y si hubieran salido esos juegos de primer lanzamiento en resolución nativa que se vieran bien chingones de boca en boca y eso hubiera sido como un legado muy cabrón de Elvita de que es una consola de calidad sin encambio no hizo ese ruido que pudo haber hecho al principio es que quiso tener la geometría que tiene un Playstation 3 o realmente tenía que ser algo más humilde güey o sea de hecho miren grandísimos ejemplos de lo que se puede hacer en Elvita es Wipeout también está Marvel vs Capcom 3 todos los de peleas güey el Street Fighter Cross Tekken es increíble Mortal Kombat en Justice se ven muy feos se ven muy bien pero se ven muy feos pero corren perfecto así es como se hace el port lo que hicieron con Mortal Kombat es tal cual como se deben de hacer que son texturas que se ven más madreadas sí güey pero la resolución la mantiene y aparte mantienes el frame rate el frame rate pero tenían a huevo toda la misma geometría las mismas texturas mal hecho y lo pusieron en una resolución más rápida ahora también sabes que es importante o sea una cosa es todos los estudios First Party que tuvo PlayStation Vita como decíamos la gente que trabaja con ellos directamente Guerrilla Naughty Dog Santa Mónica Insomniac en algún momento pero también que pasa con la gente de Third Party que también de alguna forma puede que le haya quitado el apoyo a PlayStation decirle yo creo que tu base de usuario no es grande hasta donde yo sé claro nunca lo apoyaron porque voy a poner equipos yo de mis grandes producciones a llevar una producción a tu plan según yo según yo y le sacaron sus juegos según yo esas madres las pagó Sony el Call of Duty el Assassin's Creed según yo son desarrollos es que Sony desde ese momento y fíjense que tan cabrón sigue permeando esa filosofía lo que hace Sony es decir güey el Third Party pues es importantísimo y digo para mucha gente suena como un comodín güey o sea para mucha gente dice pues apoyar al Third Party no es tan valioso como hacer un First Party chingón y entiendo perfectamente ese discurso pero también o sea vean el otro extremo de la moneda que podría ser el Wii U que el Wii U pues Nintendo casi casi le dijo a todo el Third Party pues tú ráscate con tus uñas y lo que pasó y lo que pasó pues es que ahorita Nintendo carga la consola ellos solos claro entonces ahorita porque o paga producciones como Bayonetta porque Playstation pues tiene montados como si publicaran ellos mismos pinches proyectazos como es Destiny Bloodborne bueno Bloodborne si lo publican ellos pero o sea lo que digo es juegos que también salen en otros lados como es Destiny o Batman esos güey los agarran como si fuera su casa los agarran lo que sucede es que ahí si hubo una gran gran estrategia de relaciones comerciales que hizo muy bien Playstation se puso mucho las pilas en donde empezó a reforzar estas relaciones con las compañías para que la gente empezara a ver sus juegos de Third Party que son más ligados y casados a la marca Playstation y claro ejemplo eso es de Destiny la gente comita Destiny con Playstation y que raro que es un juego de Bungie que los creadores de Halo el ejemplo de eso también más más grande que platicamos hace un par de semanas es Cold Duty cuando Cold Duty siempre la gente estaba casada totalmente con Xbox y que sucede a partir de Advanced Warfare las ventas más grandes suceden en Playstation 4 eso quiere decir que tal vez Activision dijo yo voy a ir con lo mejor voy a trabajar con Playstation y es probable que ahora dejemos de ver la exclusividad de DLC primero en Xbox que ahora en Playstation todo ha de ser la mezcla todo ha de ser porcentajes yo creo que ha de pasar lo que pasó con EA y Sega cuando estaba en Sega Genesis que básicamente lo que hizo sega porque EA estaba a punto de publicar juegos sin licencia en Sega Genesis así como salieron los cartuchos negros del NES y lo que hizo sega fue bajarse un poquito los pantalones y decir a ver EA no te voy a cobrar como le cobro a los demás entonces lo que va a pasar con Playstation y Activision es que seguramente han de tener unos deals cabroncísimos han de tener unos deals cabroncísimos quizás no de decirle no te cobro pero yo creo que lo que si han de hacer es decir a ver wey publica tu juego en las consolas que quieras wey pero yo le voy a dar el tratamiento de marketing y de demás como si fuera un juego mío y el publisher encantado el publisher dice pues claro wey Playstation y yo creo que este año la estrategia de Playstation va para allá de adueñarse de muchos que son multiplataformas de decirle Playstation es el lugar para jugar todas estas cosas totalmente de acuerdo y hace el sentido porque si le retomamos o le entramos ya al tema de la oportunidad que tiene Xbox si lo veo porque como bien dice Playstation o sea tal vez un poco escaso nuestro catálogo no va a haber tantos como el año pasado en lo que resta la segunda mitad si tiene que hacer estas alianzas muy fuertes con los third party para que la gente diga ah ok como que si está teniendo contenido pero aquí es donde Xbox tiene la gran oportunidad de hacer otro gran cierre de año como dice 2014 si no lo hace ahorita no lo hace nunca wey lo que va a pasar es que este año Xbox se va a poner las pilas bien cara y pues tiene que aunque sea este año ponerse al tiro a los putazos wey porque si no pasa eso no es sano para la industria no es sano ni siquiera para los fans de Playstation ni para los fans de Nintendo ni de nada ahorita yo siento que o sea Nintendo ya pues casi casi te digo mi futuro es una nueva consola wey y Xbox pues no no es que vaya a sacar una nueva consola tal vez sacan nuevo hardware de la que ya tiene ahí afuera pero lo que va a hacer Xbox yo siento es que va a competir este año con first party exclusivas y hasta cierto punto se me haría muy normal que ellos ganaran E3 ¿sabes? o sea ganaran entre si es que existe tal medalla siempre hemos llevado nosotros en Atomic siempre hemos llevado esa bandera de decir wey si le va bien a X compañía le va bien a todos los videojuegos ¿no? ahorita tenemos un win es que win con Capcom que dice que se retira de los juegos físicos pero va a seguir haciendo juegos para consolas entonces wey pues bien que sean los únicos no hayan seguido el camino de Konami o de Sega ahora esos ya tienen pase de salida de Capcom ya cuántas madres nos ha dado ya es así de Capcom lo que te lo que te deje varo lo que te deje varo hazlo pero sigue haciendo juegos ahora no digamos es que ahora va a ganar Playstation y ahora va a ganar Xbox pues sí no o sea es sano que Playstation se haya llevado los aplausos y la luz verde todos los dos años pasados o tres y que ahorita digamos bueno si ahorita es tiempo de que Playstation haga una estructura nueva donde va a hacer todo apropiarse que se prepare para un 2016 mucho mejor pero la First Party que va a sacar Playstation o sea lo poquito que va a enseñar de First Party me imagino que va a estar bien cabrón cartas muy fuertes no hablo de Uncharted hablo de Nuevos Amores y fíjate que otra cosa del Vita que ahora beneficia del Play 4 recordemos que había equipos muy fuertes como este estudio de Londres de Sony Cambridge Benz y Ready Atom eran estudios que estaban dedicados por completo al PSP quien sabe que está pasando pero eran equipos que estaban dedicados completamente al PSP y lo lógico era pensar ah bueno ahora se van a dedicar a Vita cuando ve ese cabrón de MotorStore los que estaban haciendo el ya le di un shot down a esos güeyes Big 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 y ya le di un shot down y había rumores de que Ben iba a hacer algo para Vita pero yo siento como ya no pegó ahora todos los proyectos que estaban como en mente para Vita a lo mejor nuevas IPs este nuevos el mismo Gravity Rush 2 yo creo que todo eso se va a pasar más bien a Playstation 4 tal vez un logo de God of War si pero todas esas cartas fuertes ahora si ya dijeron bueno Vita ya lo vamos a dejar un poquito a un lado con indies con lanzamientos menores yo creo que todas esas cartas fuertes se van a la consola que está pegando que es Play 4 y no me sorprende que veamos lo nuevo de Ben quizá un teaser un trailer de lo nuevo de Ben de lo nuevo de Cambridge de todos esos estudios Chancesco se avientan un estonte de sacar algo de The Order y de decir güey vamos a sacar un DLC de The Order que es gratis o una mamada o sea puede pasar pueden pasar un chingo de cosas sobre todo porque ya viene la expansión de Bloodborne pero no creo que la anuncia en el Metre Gravity Rush yo digo que si vamos a ver algo yo estoy casi o sea había muchos rumores de que venía Gravity Rush al Play 4 yo creo que el 1 para preparar a la gente para el 2 ahora yo lo que veo es todo lo que anuncia en el Playstation que van a ser grandes cosas o sea todo va para el 2016 difícilmente vamos a ver el 2015 entonces yo lo que veo yo es como tal vez vemos algo deberíamos deberíamos pero lo que estoy diciendo Android House es algo complicado y lo que yo estoy viendo si ustedes han analizado la situación el panorama es estamos viendo primera mitad del año fuerte de Sony segunda mitad para Xbox 2013 fue igual pero que tan fuerte que fue igual o sea Bloodborne Beam podría ser el juego del año totalmente acuerdo pero salió la primera mitad y eso quiere decir y el año pasado fue exactamente igual y ahorita en el 2015 el 2014 el gran cierre lo tuvo Xbox el 2015 el gran cierre lo va a tener Xbox con Halo si es que sale no sé Forza no Giri 2016 también está ahí The Taken King o sea que es el nuevo Destiny que está el claro está un charted trilogy está un charted trilogy está Destiny digo Destiny ya habíamos dicho Metal Gear o sea Call of Duty o sea porque habrías ahorita ponerte los putazos ahí o sea yo creo que lo hizo muy bien el año pasado con su infamos y la chingada de que ellos sacan como al principio de año algunas cosillas y me imagino que el próximo año también va a pasar con un charted 4 y no se ponen a competir con la temporada igual y es un deal en el que se dividen sin querer o a propósito o como ya estrategia o Chelsea Playstation le dice a ver güey yo no me voy a poner a los putazos contigo y le está hablando a Activision a UB a EA porque pues fin de año se me hace que este de 2015 es muy third party es Battlefront es Assassin's Creed este que es este Metal Gear quién sabe si Watch Dogs salga este año y fíjate que al ver la portada al ver la portada de Assassin's Creed Syndicate en el canal de YouTube de Playstation me late que ahora el año pasado con Unity se fueron con Xbox igual y ahora se van con Playstation es que esa es la tendencia que tú como compañía dices yo me voy a ir con el mejor ahora yo lo que digo y aplaudo es o sea estoy emperado de la industria y ojalá que Xbox tenga otro repunte pero dénse cuenta el año pasado cerró con Sonic Server Drive cerró con Forza Horizon cerró con Halo Master Chief Collection o sea este año Halo 5 Halo 5 uno de los títulos remasterizados de Gears no deberíamos subestimar Halo 5 Tomb Raider Tomb Raider ajá exacto es una exclusiva temporal y en una de esas en una de esas wey llávanme loco pero a lo mejor el chino de cambio está trabajando como con 10 chinos para Skeleton no sé esos weyes su desarrollo es de dos años tal vez tal vez sí por eso es que sus desarrollos creo que el más largo fue Wonderful 101 creo que es el juego más caro de todos por eso digo que Xbox puede tener un grandísimo cierre ojo sin olvidar la importancia que tiene el Playstation con Third Party como está mencionando bien por Xbox también sale en Xbox por eso Xbox tiene todo tiene todas las ganancias bien por Xbox entonces cerramos el que bien por Xbox que bueno que si le va a ir bien por fin que le vaya bien que si va a arreglar su camino y va a otra vez llamar la atención no somos súper amarillitos y ya le decimos que Xbox va abajo va a la mitad pero también no es como que 10 millones no sean nada pues Vita y Wii U son 10 millones por eso pero también el Wii U también lo hacemos menos de no mames en Wii U no vende nada hay 10 millones de putas consolas allá afuera 10 millones nada más para poner en contexto el 64 en toda su vida y el Gamecube vendieron como 20 y tantos ni siquiera es como que como que vayan tan mal más bien es que el Playstation va al doble por eso es que nosotros sentimos que Playstation les va metiendo una putiza pues tal vez pero tampoco es como que no haya 10 millones de hogares cabrón que tienen un Wii U o que tienen un Xbox One ahí o no sé cuántos y además si ahorita en este de Vita son 10 millones de días de Vita hasta la fecha ahora si hacemos un recuento o sea imagínate que en este 3 yo estoy seguro que va a pasar o sea Xbox va a salir va a presentar juegos se puede llevar a la conferencia los dos tenemos y además de juegos yo sí veo que si no presenta revisión o una nueva versión del Xbox One si te dice le bajamos 100 dólares en ese momento wey tienes una razón más para que el rumor está no solo en 100 dólares 150 el rumor está de que van en full agresivo en noviembre en noviembre les funcionó lo bajaron a 50 dólares pum pero no es raro que no tengan nuevo hardware wey porque no hay rumores de nuevo hardware de Xbox y a Xbox se le gotea todo cabrón entonces se le va a gotear wey si se gotea acuérdate con Natal wey o Kinect el sábado el sábado wey o el viernes el sábado el domingo wey el domingo un día antes de la conferencia a Nintendo también se le goteó todo con las fotos que tomaba la gente que estaba instalando todo el boot ahora también que época es esta todos los anuncios no son oficiales todos son filtraciones yo ya vi yo ya vi Suicide Squad yo ya la vi que coraje con eso ya basta por favor justo Joker ya me vales madre ya eres leto ya Batman arriba arriba de un coche claro no hay nada de eso estamos aquí hablando de ella eso es lo que quiere no me vale ese pinche maquillado de la banda de limón me vale pito neta el Joker no podría valer es más el guasón porque el otro es el cabronado de que le queda el guasón el Joker el Joker por favor es el guasón es trivilín es trivilín estoy hasta el pito de que los mexicanos estén trabados con el puto guasón de mierda ya basta supérenlo cabrón fue Jack Nicholson fue piche este el que se murió güey y ahora este hijo de su puta madre la cara ahí de los dientes chinguen a su madre no sé por qué el mexicano el mexicano parece que le inyectan a la vela güey sueñan con cogerse a Harley Quinn en todos los Halloween nunca falta el prieto de guasón ya basta yo creo que es un cosplay muy fácil y por eso el prieto bueno me incluyo es muy fácil como nada más ponerse una madre morada pintarte con la viana y la sonrisota hasta el verde ese de pintura que te compras ahí de spray de 25 balos el bote que se ve el color el café de tu cabello o el negro o ya el verde ajá si quieres a sudar y escurre la rayita verde vacala güey vacala yo si voy a ir a ver su esa squad yo no pero güey porque quiero ver a Harley Quinn si es aspiracional ese pedo de la Harley Quinn güey güey cuánta gorda prieta va a estar así con sus leggings blanco negro así de rayas según yo son daddy issues pues cuánta gorda no voy por la playera te golpean a ver 50 sombras que le peguen según yo quiere la gente penetrar al guasón güey ese es todo el trip de Harley Quinn o sea quieren cogerse a lo más cercano de una versión femenina del guasón o sea ya es un pedo de edipo eso y ya prohibiano güey si es un pedo güey te lo juro que en México el guasón les entró al cerebro o sea no hay nada más travieso para ellos güey no se acuerdan cuando estaba Heath Ledger que no mames cuánto un Halloween pintado como dice güey el hecho de que cuando se murió fue un festín güey para México el hecho de que The Joker creara a Harley Quinn y que Harley Quinn tuviera como estos issues de que es un papá o algo así o bueno como su figura a seguir su mentor ah su mentor pues si afecta yo creo que en Suiza Squad güey si vamos a ver algo sexual güey entre ya Leto güey y Marjorie no y se ve bien culera la Harley Quinn no no importa ya lo voy a ver no no está chingona el maquillaje hasta eso está chingón lo que ya está hasta la madre es que a huevo cada día sistemáticamente están filtrando 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 que se la crea su puta madre ya filtrando Yared Leto güey de dónde quién es fan de Yared Leto yo sé que sí yo sé que hay muchísimo fan de la pinche banda no sale la base de fans es músico y actor no yo sé te la dejo el güey ha ganado premios de la Academia por actuación de reparto no es malo tampoco pero tuvo que hacer trampa o sea fue un buen fichaje fue un buen fichaje fue un buen fichaje de que no hayan agarrado el Academia es bien fácil ganar lo único que tienes que hacer es lo que pasó en Tropic Thunder güey hacerte que eres que tienes un problema este handicap o que eres lesbiana prostituta como es digo que eres transexual prostituta como lo es Jared Leto cuando ganó güey o ponerte bien flaco como Matthew McConaughey y así ganas ya güey pues lo hizo este güey el pinche Bradley Cooper ¿no? con la de American Sniper pero ahí más bien subió 20 kilos güey por eso cambiar tu constitución física es asegurar un precio a Oscar Christian Bale Christian Bale Fyter güey maquinista ese capitán de América también ¿no? la primera sí güey ya ya yo sabés que suave al principio me voy a dar un balazo así en el hombro güey ya estaba mamado para hacer a Johnny Flame güey en los cuatro fantásticos y después aumentó su masa muscular para hacer eso de los cuatro fantásticos ya es negro ya es negro la antorcha humana ya es negro güey ya ya se tuvo que morir Heath Ledger para que le dieran un Oscar güey qué tan morboso es esto güey y mientras la academia está tan rota que nunca va a reconocer el gran trabajo que hay en películas de sci-fi Interestellar no le dieron nada nada ah pero güey porque nadie se dio un balazo aquí en el hombro güey porque nadie se hizo mujer flaca no es que ahorita ya hay cosas hace once años grabando tu película chingue hay cosas tan absurdas como que pinche la antorcha humana ya es negro güey que ya tienen que incluir cosas de daddy issues o gente que ser incluyente y hablando de la incluencia este híjole ya se a donde vas este es el momento donde pasa empezamos las anécdotas de alguna forma así que ya le pueden acabar el episodio y tienen 45 minutos antes de continuar por los videojuegos no lo voy a poner ahora lo switchamos en la descripción está si no te importan los videojuegos minuto 40 si oigan ya está aquí en la descripción vamos a poner minuto a minuto cada uno de los temas la verdad es que hicimos trampa primero empezamos con videojuegos y hasta final de notar para que logremos retener su atención o la audiencia por eso estamos hablando pero estimado millenial vete ah no al revés venid venid a mi hoy anunciaron entre toda esta madre de excluyente e incluyente que fifa va a incluir equipos femeninos bravo bravo en la sociedad es cabrón no es por ser machista pero me molesta no 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 aquí en méxico 2015 wey por qué siguen siendo tan machos wey no sé en esa sociedad tan machista por qué wey por qué de verdad qué pasa pero cuál es el speech ahí el speech ahí les va dice no es por ser machista pero qué hueva tener viejas viejas o sea viejas en fifa wey yo creo yo creo que no hay un comentario más machista que ese justificarte antes de hacer tu comentario o sea tu comentario ese de no es por ser machista no te dio fuero wey o sea no eres presidente wey no no estás inmune nomás por decir ese intro de no es por x es como no es por ofender pero qué pendejo estás así wey es lo mismo es lo mismo ojo en mi humilde opinión en mi humilde opinión esta noticia de que haya selecciones ojo no son equipos de liga son selecciones nacionales nacionales por supuesto de hecho hay algunos portales de deportes ya están haciendo artículos tomaron fotos con chicas que son seleccionadas actualmente me parece muy bueno me parece de hecho que es algo que ya venían trabajando y que todo lo temprano tenía que pasar ya se enamoraba desde hace tres años se viene rumorando ahora me parece brillante porque es una buena estrategia por parte de electronic arts y de fifa de aumentar su mercado no de llegar a más gente incluso mismo comercial con las chicas lo dice ahora yo no solo veo el juego ahora yo soy parte del juego entonces ojo banda o sea no pasa nada también hay chicas allá afuera que quieren jugarlo que les da mucha emoción que está creciendo o hay hombres que les gusta más ese pedo o está el morboso que lo va a comprar porque trae mujeres lo va a bajar pirata en PC para ponerle el parche para verla sin ropa espérate ahí pa ¿cuánto está la quiniela? yo digo que un día un día para el parche ¿cuánto dicen que salga el parche de fifa en PC de que las encueren? ¿el mod? o que pongan puras carly's queens ¿cuánto van a que es un parche uno de un español o dos de un mexicano? pero alguien que hable español güey sí está chido también la estrategia de que si lo vemos bien lo analizamos está padre porque es una nueva experiencia una nueva oportunidad para compartir momentos de detenimiento con alguien o sea por ejemplo si lo veo que una chica le diga a su chico oye vamos a jugar quiero ver qué onda ¿puedo jugar hombres contra mujeres o no? según yo no no lo sé ojalá no pero estaría chido por ejemplo si lo veo yo o sea va a ir que mi pareja me diga güey la neta quiero jugar con las chicas juega conmigo y entonces estás jugando FIFA estás jugando subproducto estás llegando atacando un nuevo mercado o sea también veamos más allá de esa mentalidad mediocre de qué culero que hay mujeres güey es una buena estrategia es excelente bravo güey es necesario las morras juegan deal with it o sea es más ni siquiera necesitan tu puto permiso de mierda güey las mujeres existen güey tienen todo el derecho a jugar lo que ellas quieran y verse a ellas mismas jugando pero quién es el que juega FIFA o sea si FIFA es el juego mejor vendido en México el país machista güey no pero güey FIFA es un producto que juega el hombre macho te voy a decir quién sabe güey un comentario un comentario un comentario con madre por fin podré jugar con estrellas como es broma ¿verdad? esto no sirve para nada yo solo conozco a mí a Han perdón otro comentario me veía por ahí que decía yo quiero ver con las mujeres a ver si tienen motor de físicas en los pechos como Doha como Doha a ver si tiene Doha aquí entendemos algo güey no mames me parece que mucha de la gente que juega FIFA también es Villamelón güey el buen afición al fútbol históricamente es aquel que ve y consume todo tipo de fútbol entonces la neta güey el tema del fútbol de las mujeres no sabe gorda hace un año viene creciendo desde hace 5 o 6 años hay mundiales ya pasan si la WNBA es un D claro ya pasan por televisión nacional mundial femenil cuando juega la selección tri la neta yo personalmente siempre gusta ver los partidos estoy apoyando a las chicas güey que bueno que hay una liga femenina obviamente no vamos a comparar el alcance que tiene con la parte de los hombres güey pero que bueno entonces también o sea dejemos de satanizar eso de ay pues que hay mujeres hay que todo güey no es tuyo que no lo consumen no pasa nada claro pero la verdad mucha gente y el que juega FIFA ese clásico güey que está el domingo con su pinche pase de chelera güey su playera de chivas güey lo siento y se están ofendiendo güey chelera güey pero si los ofendió no es por ofender pero están pasando no es por el mundo 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 ya hace falta un podcast de deporte odiame más odiame más el 6 de junio lanzamos y entonces está con las cheves güey y está cheleando está ya medio pedón y exige directamente a la vieja güey que a qué hora va a comer es nuestra sociedad y gran parte de esa sociedad es la que juega FIFA si ustedes están en una situación así agarren un cuchillo en la cocina el más filoso güey lleguen por atrás agarren las greñas no, 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 no pero digo ya hablando del juego yo creo que FIFA también se ha convertido en este también uno de los exponentes de como del progresismo ¿no? de la inclusión de hacer de FIFA ya más que nada un teatro no realmente un videojuego que emule la experiencia del fútbol yo digo que se ha roto más y más con el tiempo digo yo no soy un consumidor acérrimo de la franquicia por ahí dicen que en FIFA 16 güey que saldría al final del juego vas a desbloquear una modalidad que es que encierra a Joseph Latter güey no, arrestalos arrestalos una misión de Battlefield güey que es este ir por él ir a cazar a los directivos mi punto de vista dicen que Battlefield Hardline va a ser un contenido descargable en el cual tienes que ir a arrestar según yo ya iba a ser como FIFA en Suiza y es EA como usted es manager güey así que pero ahora vas a tener que dar lavar dinero pagar sobornos para llevarte el mundial con todo este desmadre que sucedió de la FIFA entre la semana que a menos que vivieron debajo de una maldita piedra y no se enteraron güey yo me enteré arrestaron a siete grandes cabezas de la FIFA por corrupción y inmediatamente lo que pasó es que la gente empezó a hacer memes de FIFA obviamente de videojuego increíbles increíbles y acto inmediato lo que hace EA yo creo que a nivel internacional aquí la están viendo a nivel internacional dice la hace comunicado diciendo que se deslinda completamente su videojuego de la situación con la que está atravesando el FIFA también lo entiendo güey porque de alguna forma está manchada la imagen por ahí y me preguntan ¿van a cambiar el nombre del juego? no, no creo que no cambien ya se deslindaron EA Sports Soccer como cuando andaba Tiger Woods de adicto al sexo y que ahora ya es otro nombre ¿te acuerdas Tony Meola Soccer? mía jajan güey de 64 hay un juego de fútbol femenil cabrón de golf Tony Meola mi punto es Tony Meola que Griffin Jr acuérdense el año pasado como vendieron FIFA 15 que fue que iban a vender los estadios británicos las porras los estadios británicos las porras coreadas exactamente como es o sea es simular la experiencia de estar en el estadio pero como sería el juego no me dejarás mentir digo yo no consumo así como todos los FIFA pero sé que FIFA 15 es un juego que no demerita mucho la franquicia la realidad es que indefinidamente el anuncio que hayan hecho de la inclusión de la liga femenil de las elecciones es muy bueno lo que nos interesa ver son las mejores que tiene el gameplay ¿crees que le importa a la gente? el juego tiene graves tiene serios problemas ¿qué pedos tiene? el juego está mal o sea tiene demasiados errores de programación las colisiones comportamiento de inteligencia normal pero por los errores no te creo yo le gané yo le gané con los errores yo le gané con los errores yo le gané con los errores no, Clau tiene que 20 años no más no y por eso te das cuenta exactamente que del 14 al 15 si hubo una picada en lo que es la calidad del juego te crean una excelente experiencia posteriaca y lo que tú quieras pero Electronic Arts salió a decir sabemos que cometimos grandes es fuera del lugar de game ahora por eso yo digo yo creo que en 2016 este año o sea estamos en 2015 pero siempre va un año adelantado debemos de ver mejoras sustanciales creo que se debe enfocar y en verdad en eso aunque aunque nosotros que de alguna forma llevamos tantos años jugando podemos encontrar esos errores y detectarlos la realidad es que ya fuera al mercado va a decir yo con que tenga mi FIFA y esté chile ¿cómo que pueda jugar con eso? necesita que le haga publicidad a Drake eso es lo que necesita FIFA tal vez porque que hace dos años dos años dos años salió Drake en la conferencia ah claro en el 3 yo soy un fan del fútbol no el fan no salió salió este Rose no ahí botando el balón y la chingada ahora se viene se viene Pez también que ese siempre ha sido como el fino las conferencias de EA siempre están bien mamonas en cuanto a presentación no es mamada esos güey estamos muy cabrón yo diría porque hace cuenta que ponen layers con unas mallas y sus proyecciones tiene como video mapping pero por layers entonces en uno de esos layers ves que está el jugador de fútbol americano así y de fondo está la cancha y tú estás viendo 3D en una presentación como de Godínez y dices no madre ese es el futuro es puro flash es puro flash ya sé pero pues EA avienta y como dice Clau es lo que la gente consume es gente casual que pues nada más tiene su FIFA y por casual no es de Meritia nada más es casual pero ojalá EA no nos lleve a ver de Belloper Diaries por favor EA por favor no nos lleves a los 15 años que hiciste el año pasado eran unos 15 años eran unos 15 años estaba el mesero así como ofreciendo canapés no güey es que mira vamos a poner el contexto a la gente lo que sucede es que cada conferencia ustedes lo han visto en los streams pues siempre ves un auditorio con butacas y todo el año pasado yo no sé qué pasó supongo que estaba en remodelación el auditorio donde se lleva a cabo siempre la conferencia EA y como ya tienen acuerdos y ya tienen este contratos de 5 o 10 años como 6 como Chelis y como Nintendo con el Nokia Theater que pues ahora no tiene conferencia y tiene que llenarlo con algo y por eso hace los campeonatos claro tal cual a lo que sucede es que llegamos al auditorio Ash y yo y dijimos güey qué demonios pasó aquí cabrón o sea güey es en serio o sea llegamos este es el lugar güey no había butacas güey es en serio no había butacas lo que hicieron es pusieron como estas mesas de banquete ¿no? de 15 años pero improvisadas con manteles güey casi como un mito rosa con sus labios centro de mesa así de flores tenía centro de mesa no güey y centro de mesa y unas cajas rosas cuando la abrías eran donas pero donas de un lugar muy mamón no crean que cualquier o sea la verdad es que uno se hacía la boca chiquita güey pero andaba ahí este trague y trague trague y trague porque estaban muy buenas y te daban café te daban lo que quisieras o sea habían meseros entre que hacía hambre güey que los gringos y algo son expertos es en junk food güey pues estaban bien ricas y era por tema porque era temático aquí era de policías que era de policías y ladrones entonces creo que había unas esposas había donas y entonces ya güey es que microsoft se pasa de verga güey y lo voy a decir güey en el pedo de o sea su conferencia es la primera y ni siquiera hay un pinche café güey o sea ni siquiera ni siquiera hay así agarra cafecito cabrón yo me acuerdo cuando nintendo hacía sus conferencias el martes temprano entrabas ahí al nokia theater y lo primero que veías a la derecha eran chin unos tambonones de café unos este rotoplas y lo que hace EA que se me hace muy bien es que ellos dan donas y el que tira la casa por la ventana de plano es Sony porque son ingenuos entras ya medio mareadona la conferencia tiene 10 food drops güey tiene 10 de traga lo que quieras ajá de comida de lo que quieras chelas en medio güey pisto whisky yo vi eso no dan no mames me tocó yo vi en un teatro no café si no es rico macpato está muy cabrón de verdad que ponen todo entonces la conferencia se arma una fiesta antes de la conferencia terrísima una pedota te pones hasta el huevo y así haces la ya no te acuerdas de lo que pasó adentro para que te tomas feliz estábamos en esa conferencia y güey para conseguir un lugar en una mesa que desmadre fue que desmadre bueno total conseguimos el lugar nos sentamos Ash en un lado yo en otro lado pidiendo si había una silla libre haciendo señas y estaba muy cabrón porque aparte pues en E3 siempre como funciona es los primeros lugares siempre están reservados para las grandes personalidades o los retailers más cabrones o los retailers güey yo no sé aquí que pasó aquí estaban todos con todos y veías gente bien preocupada de que no tenía lugar y todo gente nos decía güey de dónde vienes y como que estaban viendo siempre tu gafet así de si eras medio prensa porque pues seguramente querían hacer business güey entonces veían tu gafet güey y te decían era así como ah prensa güey el segundo piso de la escuela y que estaba recargada yo te digo yo tenía que sentar en el piso y ver la pantalla porque ya estar parado con la computadora tambaleándose y así como que yo decía yo decía a ver en qué momento güey se prenden la luz se suspende la conferencia porque un maldito cristiano se cayó güey yo dije güey ojalá pase no pasó este año seguramente ya está el teatro tal cual y lo más lo más bonito de esas dos es que primero la de Xbox después es la de EA y te vas caminando a toda madre porque está enfrente entonces pues o sea no está tan mal vamos nosotros lo estamos pintando súper súper de la chingada pero yo creo que este año vamos a tener este el teatro que también hay una historia interesante porque UB le tumbó güey la sede de las conferencias de EA a EA o sea donde en el Orpheon en el Orpheon alguna vez era donde se hacían las de EA y ahí sale ya la cuata esta de Friends la grane la grane Aisha se llama Aisha Taylor ya nos estamos preparando para E3 muchachos si de hecho los dos programas que vienen son totalmente dedicados a E3 a lo que vamos a ver lo que queremos ver lo que seguramente será 2016 predicciones las compañías que nos vamos a comer ahí escribiendo yo les voy a grabar miren lo que va a pasar es que aquí mis compadres van a estar en chinga pero seguramente y si se prenden pues yo les voy a hacer ahí unos videos más informales de este del hot dog que se está comiendo de las tres las tres tazas de café así en línea que ya te estás sin recuerdo de Emilio y Neto en la fila de donde dan el lunch para prensa no el año pasado un saludo a Neto el año pasado estuvo bien cómico porque te daban una lunchbox una lunchbox no aguanta y Neto iba es que iba bien preocupado porque no alcanzabas o sea era de que decían no tragabas no la gente estaba bien desesperada porque era así como que veías que un cristiano iba a traer la lunchbox y ya están dando comida todos corriendo nosotros les damos lana no mames es como zombies han de pensar que no les damos viáticos no 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 o sea yo me iba a comprar o sea yo me iba a comprar si al lado te dan comida te vas al de al lado porque también dice 20 dólares una comida un skylander pues comer qué pero si era guerra mundial Z ese pedo con Neto Neto iba bien preocupado con su cajita total que ya entre una tonelada de brasileños hindús gringos que son los primeritos todo mundo ajá si no los brasileños hay formados piel morena mi piel morena te formas primero así y luego los hindús no tienen el pedo del espacio personal que tenemos en México y en Estados Unidos entonces pasa como con los los chinos que esos güeyes pueden estar pegados dándose un repegón y están tranquilos y nosotros estamos así como cada uno pues con una separación más o menos sanas o sea como esta separación es la promedio normal ya cuando uno está así esos güeyes así viven así viven bueno pero neto el asunto es de que todo mundo corriendo también todo mundo sentado ya ven que hay un pasillo ahí donde está el press room todo mundo sentado en el suelo con el de las piezas y digo todos no creen que nada más los emilios ashes y demás no así ve sentados a los totilos a los a los greg milles a todos los ves ahí no estaba este yo te encontras yo suzuki yo suzuki ahí estaba sentadito también comiéndose triste yo suzuki yo una vez vi a yo suzuki así agarrándose la cabeza sentado así en el pasillo en el suelo en el suelo y entonces con la gente sentada en el suelo y neto corriendo se da un tropezón ahí con alguien que estaba en el suelo nada más la cajita de lunch nada más rodó y la creo que trae una manzana la manzana por allá y neto pues imagínate la pena así recogiendo todo así como que a la fuerza no estuvo y seguía recogiendo y corriendo recogiendo y corriendo una vez que estás tan apurado por recoger para no pasar la vergüenza que hasta te tropiezas otra vez con la caja si yo hubiera sido él empiezo a hacer lagartijas o algo así para verlo en verga porque ya era un desfile era una pasarela y él estaba en medio de todo y tú viste eso sí 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 no fuiste capaz de ayudarlo los brasileños se rieron o alguien se rió no todo el mundo está como que ya tan estresado que ya estás ahí con tu bien tristecito nada más con tu sanduichito o sea y su sanduichito sabor alfombra ¿no? de E3 y aplicas la de la mañana ¿no? de llegar al cuarto de al lado donde está el café y los jugos si yo se aplicaba la de café otro café un jugo en esta bolsa otro jugo en esta bolsa y ya me voy ya es cierto tenías que escármica un tambo un pepsilindro de café ya llevas un chingo es que las aventuras que uno pasa en E3 pero se las vamos a contar vamos a contar sí vamos a intentar documentar todo eso y en los próximos dos atomic show que nos quedan vamos a contar anécdotas de E3 que todo el mundo alguna vez la ha pasado mal ahí me pasó de hecho hace dos años la pasé muy mal vamos a platicar de todo eso y pues recuerden manda a seguir toda la cobertura de E3 con nosotros todas las conferencias las pueden seguir con nosotros el día lunes el día lunes va a estar con un perro desde el domingo con Meteza ojo desde el domingo con Meteza no desde el viernes con la filtración nosotros llegamos a E3 bueno a Los Ángeles el sábado sábado 13 o sea vamos a estar cubriendo lo que es el World Championship de Nintendo vamos a estar cubriendo el este lo de Meteza domingo y lunes las cuatro conferencias martes Nintendo y más de Nintendo martes Nintendo Direct y ya Showfloor y Showfloor miércoles Showfloor jueves Showfloor y viernes lo que nos quedó ahora ojo vamos va a haber Atomic Show lunes martes y miércoles confirmados los horarios para cuando vean esto ya va a estar publicada la nota en el sitio o ahí abajo está el link a la nota para que son diferentes son medio tarde para que se vayan domingo de Bethesda quiere ser el domingo de Bethesda podemos hacer un estrincito un estrincito pues domingo hacemos también porque son diferentes porque el domingo es en la noche a determinada hora el lunes va a ser un poco más tarde porque la conferencia de Playstation acaba tarde el martes es la conferencia de Playstation la TAM entonces va a ser más tarde y miércoles puede ser un poco más temprano pero los horarios están ahí en la nota sí, pero nada más para decirles es 8 de la noche se acaban las conferencias de Playstation pónale que nosotros llegamos al hotel como a 8 y media 9 de aquí a que hacemos el set por el que empieza el show como a las 9 lo cual es a las 11 de la noche nada más para que también la banda sepa cómo va a estar la onda pero la buena onda es que va a ser en vivo va a ser casi casi a Tommy Clive pero no se llama Tommy Clive Show y se va a quedar grabado para que si no lo pueden ver en ese momento al día siguiente se pongan al corriente si todo el mundo yo me acuerdo cuando seguía las coberturas era estar a las 12 de la noche ahí viendo la escuela y el trabajo valen más va a estar Juan M va a estar George Clau un servidor y demás luminarias que nos hallemos por allá en Tommy Clive Show vamos a hacer ya saben reporte platicando de cada juego que veamos por supuesto como decir a los bursos como esto como Tommy Clive Show Activision vamos a ir a Activision vamos a ir a Ubisoft vamos a ir a Xbox vamos a ir a Playstation es lo que más importa Activision y para no encontrarlas Skylanders y Destiny que más queremos no pues ahí viene Skylanders Super Chargers que ya pero si que le echen un buen ojo porque pues tenemos las dos conferencias nuevas que es Bethesda y Square Enix y que va a haber mucho más presencia de juegos en el show floor realmente lo decíamos en el show pasado creemos que la industria se está yendo a la chingada por lo de Konami y lo de Sega y la verdad es que no la verdad es que en el E3 se va a mostrar que hay muchísimos juegos muy cabrones entonces tenemos Bethesda, Square Enix con juegos que Square Enix incluso ya se dividió en Occidente y Oriente y va a tener dos oye pero hay que hacer lo interesante para los próximos Atomic Show lo que tenemos que hacer es quiniela con lana de por medio tenemos tenemos que hacer una quiniela donde cada uno de los que está aquí güey tenga que apostar de qué es lo que van a anunciar y la chingada güey y lo hacemos público ahí le ponemos a la gente también una encuesta que digan a ver qué van a anunciar yo pensé que quiniela de cuántas veces te ibas a quedar dormido sobre la alfombra calma yo me quedé una vez yo el jueves ya llegué al cuarto de estos güeyes y ya en la alfombra el jueves estábamos grabando mini podcast como a las tres de la mañana ya de lo último que nos faltaba y se metían mis ronquidos no 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 deja de eso o sea estabas sentado sobre la alfombra y ya era que te quedabas clavado así en posición incomodísima así garabatísima yo el año pasado ya de que ya no podías en un atomic show creo que no sé llevábamos ya más de dos horas era live en un atomic show ya más de dos horas platicando yo llegué a un punto en que creo como que ahí búsquenlo güey creo que yo me quedé en un minuto güey en vivo güey yo no me di cuenta o sea ya fue el cansancio tan extremo que nos metíamos que estas mamadas como se llamaban nos que ya me quedas de repente dije nos si se llaman nos yo ya orindaba verde güey yo orindaba verde ese mini podcast ese mini podcast de bad manera ya tiene tiene una fracción en la cual el podcast duraba como 40 minutos pero por ahí del minuto 32 eran dos minutos de silencio eran dos minutos de silencio en el cual los que estábamos en el alfombra los que estaban en el foro nada más era de si no estaba Neto haciendo abajo ven de Donkey Kong así pegando que se escuchaban ah es que para mantenerse despierto Neto aplicó la bajo B de Donkey Kong en el foro la bajo B estaba así haciendo abajo B y se metía y se metía el audio en el podcast así de ah ok esto y más se los vamos a contar la próxima semana y recuerden que yo voy a andar ahí de como este Oscar Cadena grabando a estos oye queremos queremos saber si va a ir este ¿cómo se llama? el aficionado de los videojuegos Carlos Carlos Hernández va a estar Carlos Hernández de hecho Carlos Hernández va a ser quien va a estar detrás de cámara de todos estos contenidos ya nada más que ver a Emilio arriba del del tractor de fanbase el track simulator vamos a ver vamos a tener el contenido de los más piteros vamos a decir lo mejor y lo peor de 3 lo más triste vamos a buscar también los Game New World de 3 el de Jesus Christ is a game ¿cómo es el? hay están de los que te dan hasta tu tu biblia de Jesus yo quiero entrevistar a los que están afuera con las pancartas amarillas de deja que Dios te salve y que esto es del demonio y entrevistarlos y oye ¿qué opinas? como las caricaturas chinas yo quiero salvarme sí ándale ándale seguir en la corriente ya saben que toda la cobertura de 3 la puede seguir con nosotros en Atomics a partir del sábado 13 ya habrá mucho contenido estaremos por allá pero desde el viernes 12 este próximo lunes comienza el Road to E3 o Camino a E3 dos semanas de contenido ¿por qué hablas inglés? ¿por qué hablas inglés? ¿por qué Never Grow Up? a mí me late que desde ahora arrancando junio ya van a empezar ahorita ya estamos viendo todos los anuncios ya tenemos teasers tenemos ya información sobre algunos juegos lo de Metal Gear o sea lo de que se rompe el embargo de de lo que fui a jugar el 9 de junio sí yo digo que en cuanto el calendario diga junio ya agárrense porque va a haber un montón de anuncios que no vamos a hablar ahí de que empieza la semana el lunes también George tiene algo que publicar acerca de Battleborn este juego nuevo de 2K el 12 de junio Battleborn Battle ya todo es pegar palabras sí muchas gracias nos vemos para el Road to E3 muchas anécdotas todo bien algo que decirle a la comunidad pues que va a estar muy 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 chido más que nada porque la intención es llevarlos a ustedes entonces va a ser sí de hecho sí y mostrarles lo que en realidad quieren ver no oye Juanem está Juanem durmiéndose no muchísimas gracias por la invitación manden Juanem al 61111 sí tiene que estar Juanem lo van a ver en Atomic Show por allá en este en E3 sí y este pues sí eso eso no muchísimas gracias clave muchas gracias no como siempre gracias por venir al programa de Juanem de Puni Juanem gracias por invitarme tenemos que hablar del Vita donde está Puni no queda tu programa Puni donde está por allá por ahí dale chance una buena pizza le envidiamos no ya saben gracias por todos sus comentarios de verdad leemos todos y cada uno que dejan hasta los misóginos recomendación de moda si estamos bien vestidos que nos falta siempre aceptamos buenos tips denle like suscríbanse pasen la voz y ya saben que pueden seguir la mejor cobertura de letras aquí con Atomic y nos vemos la próxima semana sí bye 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 bye